Mi nombre es Daniel Rojo, me llaman Daniel Rojo, tengo 52 años, vivo en Barcelona y a lo que me dedico en los últimos años es a narrador por vocación y profesionalmente en Grupo Z y Ediciones B. Creo que para escribir novelas tienes que haber tenido vivencia, entonces mi pasado, profesionalmente hablando, lo más profesionalmente cercano ha sido atracar bancos. Las drogas sí que me llevaron a la delincuencia y luego por mi forma de ser me profesionalicé en atracar bancos, que vi que era lo que con el dinero conseguía todo lo que quería, drogas, mujeres, lo que creía que me daba la felicidad. Hoy en día piensas en heroína y ves a un ardovina, pero en aquella época nos la metieron como triunfadores, los que cantaban y los que tomaban eran triunfadores. Entonces, pues claro, un chaval joven, digo, no es excusa, sino es por qué me metí, porque me gustó y yo quería ser como ellos. Imputados, creo que tengo unos, no llega a 150, no sé si son 148, atracos a bancos, a bancos, hechos, pongamos el doble para no meter ni muchos ni pocos, pero los imputados son ciento cuarenta y tantos, casi 150. Tú haces todo el atraco, lo has planeado, lo estás haciendo, tienes unas, es como orgásmico, ¿no? Es como cuando estás conquistando a una chica, te la llevas a la cama, y cuando sales del banco con el dinero, que es lo que tú decías con el botín, ese paso de estar fuera, ahí es cuando ves si va a pasar algo. Todo lo otro está controlado, pero el salir no está controlado. Puedes tener cosas controladas, pero hay cosas que no, entonces tienes esa, claro, ¿qué va a pasar? Entonces, claro, en el momento que sales, si te metes en el coche y te vas, es como cuando te corres. Entonces, claro, es orgásmico y es adictivo, ¿por qué? Porque has segregado toda esa serie de sustancias dentro y luego encima triunfa, te llevas en un momento dos o tres millones de pesetas, entonces, esa sensación, la más parecida que puedo decir y de eso, ¿no? Pues ayacular con un buen polvazo. Claro, yo nunca he sido malo, yo no he tenido una, no he sido psicópata, no he buscado ir a hacer daño a la gente. Entonces, pues, cuando entré, cuando me cogieron la primera vez, primero un poco bosqueado porque no me lo esperaba, pero interiormente lo sabía que sí. Y lo que más me chocó como pregunta cuando caí preso y me encontré en la modelo es que, claro, cuando entré, empecé a ver a la gente que había. Es eso, ¿no? De ver a los tíos muy chungos todos, ¿no? Yo no me veía marginal. Entonces, sí que pensé ahí, dije, bueno, si estos son así, no es que sean feos ellos, yo soy igual que ellos. Entonces, sí que me di cuenta que era marginal, ¿vale? Ahí me, hasta entonces, yo me veía cool, chulo, me dije, sí, hacía, delinquía y lo sabía, que no era tonto, me dije, pero con el rollo del romanticismo, de la delincuencia entre los compadres, el rollo de la droga que te une y los demás son giles, me dije, pues, vi eso, ¿no? Y en cambio ahí me di cuenta y digo, hostia, si estos son marginales y yo estoy aquí es por algo. En la cárcel se vive como en la calle, así de sencillo. En la calle, si tienes dinero, vives bien, ¿vale? Pues, no es como en la calle, es como en la vida. Que la comida era una mierda, que no había rancho, que no había comedores. Tú tenías dinero y te traían la comida de fuera, de un restaurante, lo pagaban fuera y te lo metían todos los días, estaba permitido. Si eras yonki o toxicómano como yo, porque antes nos llamaban yonkis, ahora toxicómanos, si tienes dinero, puedes meter toda la droga que quieras. Aunque yo tengo el recuerdo de que mi madre la primera vez me dijo, bueno, es que al menos sabía dónde estaba y estaba contenta de que estuviera preso. Porque al menos me tenía localizado, ¿no? Solo por el hecho de estar privado de libertad, claro que estás sufriendo, pero joder, creo que ese sufrimiento lo tiene el que es inocente. No puedo decir, claro que cuando me han pegado puñaladas, pues me ha dolido. Y si no hubieras estado en la cárcel, hubieras tenido esas puñaladas, pues si no hubieras estado en la cárcel, hubieran sido tiros casi seguros. Porque yo en la cárcel sí que iba con puñales, pero porque había que ir armado. En la calle hubiera ido armado con tiros. Me acuerdo de vivir en una casa muy chula, en una urbanización en Terrassa muy buena. Tenía una mesa de cristal de Murano y las patas eran de las pezuñas de elefantes. Aquella mesa valía dos o tres millones de pesas. Solamente en mierda tenía un montón de millones ahí. Y en esa mesa lo que tenía eran vasos de cristal, todo lleno de chuta, ¿me entiendes? Y con el agua ya ensangrentada. Y yo me acuerdo que por las noches cuando se me iban las putas y me quedaba solo, a lo mejor digo por la noche y podían ser la hora que fuera. Cuando a mí me daba el punto que se fueran y me quedaba solo ahí, claro, siempre digo por la noche porque tenía las persianas cerradas para que no vieran las guarradas que hacía adentro, porque no podían verlo. Y entonces ahí empecé a reflexionar que algo no iba bien. Pero claro, estaba muy enganchado y me gustaba mucho atracar y estaba muy enganchado a ese ritmo de vida. Yo veía que ya no me ponía, pero lo necesitaba. Por una parte diré que el caer preso casi me ha salvado. Pero bueno, en el 89 me había andado un año de vida. Entré en el 91 con mucha condena y con muy pocas defensas. Y por decirlo así, muy malito. Y yo en mi cabeza era si dejo la droga me muero. Muy bien. Lo que pasa que a base de psicólogos, terapeutas, hacer reestructuraciones cognitivas y tal, pues llegué a enfocarme, a decir, hostia, llevo 25 años viviendo con la droga y la delincuencia. Vamos a ver qué pasa o si sé vivir sin droga. El 19 de diciembre del 97, cuando me dijeron que era una granja, me metí un pico de 8.000 pesetas y es la última puta heroína que me he tomado. Llevo 7 o 8 meses en la granja, mi hermano coge leucemia y se muere. Eso fue un palo muy duro para mí. No voy a ponerlo malo, voy a ponerlo positivo. A los dos o tres meses de haber muerto mi hermano, me pasé una racha muy mala porque cerraba los ojos y solo le veía muerto. Tengo de todo por el cuerpo y nada me ha dolido como la muerte de mi hermano. Y entonces yo creo que hice una reflexión. Si este dolor que he pasado no me ha hecho volver a la droga, no me voy a volver ya. En vez de que ponerlo como mal, por haber muerto mi hermano, me voy a meter... Es que ni lo pensé. Luego con el tiempo lo pensé y digo, hostia, lo que podía haber sido mi caída, creo que me hizo más fuerte. Mi vida ahora, pues creo que es como la vida de cualquiera. Que tenga hijos y esté calzado. Ahora, por decirlo así, pues vivo del cuento. Sí, porque claro, como legalmente un delincuente no puede ganarse la vida explicando sus historias, pues bueno, las he puesto en novela, no soy yo, es un personaje y sí que me gano la vida con ella. Entonces, ya te digo, soy una persona súper agradecida, contento de lo que me está pasando. Pero bueno, en ese sentido no me considero nada especial. Creo que soy una persona normal, eso sí, con experiencias de la vida. El miedo, ¿a qué se le tiene miedo? Cuando cierro los ojos y me asusto, es porque pienso que les va a pasar algo a mis hijos. Un accidente, ¿sabes? Y me pasa, pero chorra, que estoy con ellos andando y un autobús pase y cosas duras. Que a lo mejor es influenciado por la televisión. Pero eso me acojona, ¿no? Pero claro, ya es una cosa que no controlo, que no puedo hacer nada. Son ataques de pánico, entonces sí, es miedo eso. A que les pase algo a ellos, sí. Yo creo que, como vi la muerte de mi hermano y era una persona querida, no quiero pensarlo. No quiero ni pensarlo, pero sí. Ese es mi miedo ahora, que pasara eso. Pero no es hacia mí, es para otros. No, pues si quieres que te diga un deseo, siendo sincero, lo he dicho en cachondeo, pero más compresión, no sé. Es que no es la paz en el mundo, claro que sería la paz en el mundo, pero es tan difícil, es un auto... Pero bueno, es un deseo. Sí, nos creemos superiores, unos de otros, entonces ahí vienen los problemas. Igualdad, igualdad. No sé cómo hacerla, pero lo pediría. Sí. Continuamente, solo que me dicen oír papa como lo dicen mis hijos, eso es ser feliz. Creo que la felicidad, eso, la encuentras en todo en la vida, si eres feliz, ya por dentro. ¿Cómo se logra? No sé si diré que a mejor uno encuentra la felicidad más rápido bajando a los infiernos y viendo lo que es, y entonces al salir la encuentras. O sea, ¿con qué me quedo de todo lo vivido? Pues me quedo con todo. Me quedo con todo en el sentido de que soy totalmente, creo firmemente en que errores hubieran sido no cometerlo, por una parte. Y yo digo, hostia, ¿cómo? Sí. Uno es lo que ha vivido. Del pasado hay que aprender. Música